El sello de Salomón, también conocido como Anillo de Salomón, se cree que es un anillo de sello que perteneció al mismísimo rey de Israel. Se cree que este anillo tiene poderes mágicos y se origina en la tradición judía. Sin embargo, el sello de Salomón también se puede encontrar en el ocultismo islámico y occidental posterior, ya que ambos lo adoptaron de la tradición judía. Como símbolo, el sello todavía está en uso hoy en día, y una de sus representaciones más simples es como un pentagrama o un hexagrama, siendo este similar a la estrella de David. Yo soy, el documentalista, y esto es, el sagrado sello de Salomón. El documentalista Una fuente en la que se menciona el sello de Salomón es el testamento de Salomón o clavículas de Salomón. Este es un tratado pseudoepigráfico sobre las formas y actividades de los demonios y los encantos efectivos contra ellos. Se ha afirmado que este texto fue escrito por el propio Salomón, y da cuenta de ciertas experiencias que el rey tuvo durante la construcción de un templo. Alrededor del principio del testamento, el autor proporciona una historia para explicar cómo Salomón recibió su sello o anillo de Dios. En esta historia, Salomón se da cuenta de que un joven hijo de su maestro obrero estaba adelgazando cada día, a pesar de que se le daba el doble del salario y el doble de suministros de alimentos. Entonces, cuando el niño fue interrogado, le dijo al rey que un demonio lo estaba acosando todos los días después de la puesta del sol. Esto ya lo hemos visto en un video anterior, sin embargo, daré algunos detalles para quienes aún no han visto el video. El joven le dijo al rey, Te ruego, oh rey, escucha lo que ha sucedido con todo lo que tu hijo tiene. Después de que todos somos liberados de nuestro trabajo en el templo de Dios, después del atardecer, cuando me acuesto a descansar, uno de los demonios malvados viene y me quita la mitad de mi paga y la otra mitad de mi comida. Luego también agarra mi mano derecha y me chupa el pulgar. Y he aquí que mi alma está oprimida y así mi cuerpo se adelgaza cada día. Entonces Salomón oró a Dios por ayuda, quien respondió a las oraciones del rey enviándole un anillo de sello mágico, que tenía grabado un pentagrama en él. Salomón dice, Y vino a través de mi oración que la gracia me fue dada del Señor Sabot por Miguel su Arcángel. Me trajo un pequeño anillo con un sello que consistía en una piedra grabada y me dijo, Toma, oh Salomón, rey, hijo de David, el don que el Señor Dios te ha enviado, el más alto Sabot. Con ella encerrarás a todos los demonios de la tierra, hombres y mujeres, y con su ayuda edificarás Jerusalén. Pero tú debes llevar este sello de Dios, y este grabado del sello del anillo que te enviaron, es una pentalfa. Usando este anillo, Salomón comenzó a traer demonios bajo su control. Comenzando con Ornias, el demonio que había estado atormentando al hijo del maestro obrero de Salomón. Al interrogar a los demonios que había convocado, Salomón pudo aprender sus nombres. Como perseguían a los seres humanos, y como podían ser contrarrestados. Además, el rey pudo hacer que estos demonios trabajaran para él. Por ejemplo, Salomón ordenó al demonio Asmodeo que ayudara con la construcción del templo. Él dijo, Vive el Señor Dios de mis padres, y te pondré hierro para que lo lleves. Pero tú también harás la arcilla para toda la construcción del templo, pisoteándolo con tus pies. Una vez terminada la construcción del templo, Salomón hizo encarcelar a los demonios en botellas. Se dice que estas botellas fueron enterradas bajo el monumento que los demonios ayudaron a construir. En una historia, los demonios fueron liberados cuando Nabucodonosor capturó Jerusalén. Cuando el templo fue destruido, los babilonios encontraron las botellas enterradas por el rey Salomón. Pensando que contenían oro, los soldados abrieron las botellas, liberando así a los demonios en el mundo. Otra historia, encontrada en las famosas mil y una noches, cuenta que un pescador que encontró uno de los demonios atrapados de Salomón, referido como un genio en el cuento, se trataba de un pequeño recipiente de cobre que tenía un sello de plomo. Este sello, que es el sello de Salomón, es descrito como teniendo el gran nombre de Dios grabado en él. Aparte de estas supuestas cualidades místicas, el sello de Salomón también posee valores simbólicos. Por ejemplo, se muestra que la base del sello toca el suelo, mientras que su punta alcanza el cielo, simbolizando así una armonía de opuestos. Un ejemplo de esta armonía se puede ver en la afirmación de que el sello de Salomón simboliza el vínculo entre la ciencia, la belleza y la metafísica, con elementos de la medicina y la magia, la astronomía y la astrología. No obstante, también existen otras figuras, desarrolladas por el mismísimo rey Salomón, cuando interrogó a los demonios. Los demonios son los príncipes que se llaman a sí mismos Lucifer, Belzebub, Elestor y otros. Los inferiores están sujetos a ellos. Por ejemplo, Lucifer, que habitan en Europa y Asia, y los que están sujetos a Belzebub, habitan en América. Cuando desees, según las escrituras del rey Salomón, cuando desees obtener algo de ellos, primero debes nombrarlos por sus nombres y sus respectivas figuras. Porque si los sacrificas sin pensarlo, el sacrificio será infructuoso y podrías tener problemas. Salomón también dejó escritos señalando las cualidades de algunos de estos demonios. Por ejemplo, el antielo Chaunta, tiene el dominio sobre las riquezas, y esta es su figura. Rezo Chino Rochim, da y quita los remedios de saber lo que hay que hacer en los asuntos de estado. Vechar, tiene el poder sobre los vientos, las heladas, las tormentas, las granizadas, las nieves, las lluvias de sangre y de sapos y otras especies. Freemoth, tiene el poder sobre lo que concierne a los hombres y al amor, excita y dificulta las pasiones humanas, por apagar o aumentar la pasión de una mujer y por hacer abortar a las mismas. Freemoth, hace mil vueltas, como si bailara con sus compañeros, hace oír una música bella, que uno cree que es real. Freemoth, da si lo desea un susurro a un pasajero y habla en su oído las cartas de los que juegan contra ti. Click o claim, excita los movimientos de la tierra, tiene el poder sobre las ciudades y las casas. Merthiel o inertiel, se transporta donde tu desees en un instante a otro lugar o región. Cirumel, hace que entre los espectadores, parezca que es de día o de noche. Sirechael, ofrece otras cosas de cualquier tipo que esto pueda hacer, de esas cosas sensibles y animadas. Epoth, puede hacer aparecer a los hombres, cualquiera que viva en una región lejana, ya sea hombre, niño, niña o amigo, que tu solicites. Fagoth, puede hacer apariciones de los horribles monstruos y quineras que imaginas. Humeth, puede traer cualquier libro que desees. Frulgel o Frastiel, que lleva a quien quiera que sea a la muerte o a la vida. Galante, inflama y cura todas las enfermedades, así como las venéreas. Y Litia, prepara suntuosos banquetes de platos selectos y vinos deliciosos de tu gusto. En el capitulo de los conjuros del libro del rey Salomón, vemos la manera de mandar no solo a estos demonios, sino también a todos aquellos de los que informamos después de la virtud. Hay millones de demonios de los cuales no podremos reportar otros nombres, porque serían inútiles. Ya que el sello que manda bien al amo, manda mal al siervo. De la misma manera, es imposible hacer que los demonios se acerquen solos, ya que siempre vienen acompañados de otros demonios inferiores. Y lo hacen por obedecer a su voluntad. Solo hablamos de terminar esta parte de algunos príncipes que tienen poder sobre otros demonios. Hazel, enseña a escribir todo tipo de cartas y hablar todo tipo de idiomas y descubrir el significado de las cartas escritas en secreto. Cérgulas, provee todo tipo de implementos para la fabricación de algún tipo de mercancía. Hay otros demonios del aire y del fuego. Sin embargo, he decidido no colocarlos aquí, porque considero que sería muy peligroso que gente equivocada conociera sus poderes. Dejaremos aquí el tema del sello del rey Salomón. Sin embargo, pronto traeré para ustedes la manera de construir algunos objetos que podrían servirnos para la invocación de ciertos demonios y poder usarlos a nuestro beneficio. No obstante, debo tomar en serio esta información, porque a pesar de que ni yo mismo he intentado hacerlos, preferiría no poner en riesgo a ninguno de mis suscriptores. Yo soy el documentalista y esto fue el sagrado sello del rey Salomón. Saludos especiales para... Jime Jime Edwin Ramírez y su esposa Quisaira de Puerto Rico María Victoria Aguirre Yañez Pador66 E.A. Esquivel Carlos Enrique Rivera Pérez Víctor Donaire Espejo Donaire Espejo Vídeos, Juegos, Etc. Omar Eduardo Benítez González Johan Castellanos 08 Enoco Chávez Rodolfo Dica Brian Serrano Misael Colque Martín Cortés Elian Morales Collado Cris Pese Rocco Gallegos Y... Nacho Pérez Gracias... Y hasta la próxima. Adiós.